En esta oportunidad les voy a hablar sobre los requisitos que se necesitan para exportar alimentos al mercado de Brasil. En primer lugar, los temas que vamos a tratar es un poquito explicándoles el mercado de Brasil. Luego viene qué entidades regulan el ingreso de alimentos al Brasil. En dos partes se divide esto. Uno es para los alimentos que son frutas y vegetales y lo otro es alimentos procesados. Llámese procesados cuando ya tienen algún procesamiento dentro de un producto final, un alimento procesado. Luego hablaremos sobre el procedimiento de importación en el Brasil. Hay unas particularidades que son diferentes al mercado peruano. Luego sobre los requisitos sanitarios y fitosanitarios específicamente. Luego los requisitos para el ingreso de frescos. Y finalmente los requisitos para alimentos procesados. En primer lugar, el mercado del Brasil. Aquí les muestro un mapa. Las principales ciudades son Brasilia, Río de Janeiro, Sao Pablo, Porto Alegre, la capital brasileña. Como vemos, Brasil es un país grande dentro de Sudamérica. ¿Cuántos millones de consumidores tiene Brasil? ¿Tienen una idea? No, todavía es poco. Exacto. Alrededor de 200 millones de habitantes. Entonces, aquí hay un tema. Es un mercado muy potencial para Perú. Pero al ser un mercado grande, nosotros tenemos que saber orientar hacia dónde vamos a exportar. Al Brasil. Hacer una investigación para exportar quinoa orgánica al Brasil todavía es muy amplio. Todavía es muy grande. Un mercado de 200 millones, como ustedes ven, Brasil se divide por estados. Entonces, es recomendable analizar hacia qué estados voy a ir. Y existen herramientas de información que me pueden determinar, que me pueden ayudar a realizar ese análisis. Una de ellas es bajando estadísticas, obteniendo estadísticas de la SUNAT. Otra herramienta es la misma herramienta de estadísticas del Brasil, que se llama AliceWeb. Y bueno, entonces, es importante tener claro el mercado. Aquí hay algunos datos, algunos indicadores socioeconómicos. 204 millones de habitantes. La fuerza laboral es 109 millones de habitantes. Un poco más del 50% de la población. Tienen un PBI per cápita de 15.800 dólares por persona, ¿no? Su moneda es el real, como todos saben, equivalente a tres puntos y tanto un real. ¿Qué más? Otro tema importante que debemos saber cuando queremos exportar al Brasil es ¿con qué acuerdos comerciales contamos con el mercado del Brasil? Y en el Perú, a través del Ministerio de Comercio Exterior, tenemos una herramienta que se llama acuerdoscomerciales.gov.pe. Esta información la he obtenido de ahí, pues es la primera fuente de información cuando yo quiero saber información sobre acuerdos comerciales con cualquier país del mundo. Aquí, hablando del mercado de Brasil, nosotros tenemos el ACE número 58, que es el Acuerdo de Complementación Económica que se firmó en el marco del MERCOSUR, el cual está vigente. Es un acuerdo comercial. A través de este acuerdo comercial se liberaron varios productos. Desde que entró en vigencia hasta ahora ya hay muchos productos que tienen entrada a este cero. Sin embargo, siempre es bueno analizar o revisar la lista de productos que están exentos de arancel, porque puede que tengan liberación al 99 o liberación al 100%. Hace poco, en este año, en abril del 2016, se da el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial entre Perú y Brasil, que va más allá del ACE número 58. En este Acuerdo de Profundización Económico-Comercial se incorporan otros temas como inversiones, el comercio de servicios, adquisiciones públicas, ¿qué más? Y estos temas que no estaban contemplados en el ACE número 58. ¿Qué más tenemos? Otro punto es Perú, ¿qué le vende al Brasil? Aquí les muestro una estadística en donde se brindan las exportaciones que Perú realiza al mercado brasilero. Como ustedes saben, las exportaciones pueden ser de dos tipos, las no tradicionales y las tradicionales. ¿Cuáles serían las exportaciones? Estoy hablando solamente de lo que le exportamos a Brasil, en las grandes categorías. ¿Cuáles son las exportaciones que tienen aquí valor agregado y las que les da mayor importancia Perú? ¿Las tradicionales o las no tradicionales? Las no tradicionales, muy bien. Entonces, nuestro comercio no tradicional, aquí están los sectores económicos, agropecuario, agroindustrias, textiles, metal mecánico, prendas de vestir, etc. Entonces, lo que nos compete hablar el día de hoy es, ustedes ven aquí, agropecuario, agroindustrias. En este sector se trata sobre cómo exportar este tipo de productos al mercado de Brasil. Todo lo que es sanitarios y fitosanitarios, requisitos sanitarios y fitosanitarios que te pide el mercado brasilero. Entonces, tenemos claro ahora que este grueso es. Estas cifras están en millones de dólares. Sin embargo, como vemos, agropecuario y agroindustrias tuvo una caída del 30% el año pasado. Sin embargo, es el sector alimentos el que más le vendemos a Brasil. Bueno, el segundo, el tercero, porque el primero es el químico. No, tenemos el minería no metálica, metal mecánico, prendas de vestir y le sigue alimentos agropecuario, agroindustrias. Ahora, esta es una estadística similar, pero estamos analizando solamente al 2016, el periodo de enero-marzo. Aquí, analizando esos tres periodos, en general las exportaciones en el 2015 han caído. Obviamente, se ve reflejado al mercado de Brasil, casi en todos los mercados se ha caído. Sin embargo, dentro del sector hay productos que han caído, otros que han aumentado, pero en general el promedio es que han disminuido las exportaciones de este mercado. Ahora, vamos a ver qué tipo de productos alimenticios le enviamos a Brasil. Aquí les voy a mostrar, aquí he obtenido una lista de los 36 primeros productos. ¿Qué le vendemos a Brasil? Esta es una estadística obtenida de enero-agosto, según las cifras de la SUNAT. ¿Cuál es el primer producto dentro de las exportaciones agroindustriales al mercado de Brasil? Son las paltas frescas. ¿Qué más tenemos? Las uvas frescas. Los espárragos frescos. La fruta, el mango. Las bananas. Miren, hasta allí los cinco primeros productos que más le vendemos al mercado de Brasil son frutas y vegetales frescos. Entonces, aquí también hay que ver un tema. No todas las frutas y vegetales frescos pueden ingresar al mercado de Brasil. Ya lo hablaremos y lo explicaremos más adelante. Entre otros productos tenemos el cacao, los espárragos en conserva, el mango en conserva o congelado, la quinoa, leche evaporada, las mandarinas, las demás hortalizas, las pápricas, alcachofas procesadas, arándanos, cebollas, galletas dulces, nueces, tara, cortezas de limón, manteca de cacao, las aceitunas, los cereales. Ok, aquí hemos visto una amplia gama de productos que le vendemos al Brasil. Esto es en las exportaciones de enero a agosto. Nada más. Ok. Primero tenemos que conocer qué entidades regulan el ingreso de alimentos al Brasil. Así como acá en el Perú tenemos entidades que regulan el ingreso de productos al mercado peruano. ¿Y ustedes las recuerdan? ¿Cuáles son esas entidades que regulan el ingreso de productos extranjeros al Perú? Alimentos, hablando de alimentos. Muy bien. ¿Quiénes serían? Cenaza y Dijesa, ¿verdad? Muy bien. Cenaza es para las frutas y vegetales en estado fresco y Dijesa es para los alimentos procesados. Ok, hasta ahí estamos bien. Ok. Tenemos que Brasil tiene entidades que regulan el ingreso, obviamente. Tenemos un, así como tenemos un Cenaza en el Perú, en Brasil tienen el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. El MAPA, las siglas es el MAPA, es equivalente al Cenaza. Y lo que es equivalente al Dijesa es el Anvisa, que regula los alimentos procesados. Adicionalmente, tenemos el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior, que también es responsable de la gestión y actualización del tratamiento administrativo CISCOMEX. Vamos a ver qué es el CISCOMEX luego. Otras entidades, el Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal, así como Cenaza, aquí también tiene División Vegetal y División Animal, igual allá en Brasil es similar. La otra entidad es el Consejo Nacional de Metrología, Normalización y Calidad, que se llama CONMETRO, pero que a su vez depende de otra entidad, que es el INMETRO. Y el INMETRO también emite resoluciones y normas respecto a la calidad de los productos que ingresan al mercado del Brasil. Ahora, el equivalente al INMETRO en Brasil, en Perú, ¿cómo se llama? Si el INMETRO en Brasil es el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad, en el Perú tenemos también una entidad similar. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es? Muy bien, INACAL. INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, se llama a partir del 2015, mediados del 2015, me parece, porque antes estaba en INDECOPI, todo lo que era metrología, normalización y acreditación, conforme. Entonces, estas entidades tenemos que tenerlas en cuenta, porque luego vamos a ir hablando de cómo es que cada una interviene cuando vamos a exportar productos. En primer lugar, la empresa importadora en Brasil se tiene que registrar ante el CISCOMEX. El CISCOMEX es un sistema en el cual la empresa importadora tiene que sacar la licencia de importación. La empresa importadora tiene que obtener allá el permiso, la licencia de importación. En Perú no es así, ok. Pero luego tenemos el tratamiento administrativo, que te dice, tu producto requiere licencia o no requiere licencia. La licencia puede ser licencia automática, o sea, la automática estamos hablando de un número determinado de días, 10 días. O la licencia no automática, que puede durar hasta 90 días. Entonces, la licencia de importación está referida a todos los productos de alimentos que sean regulados por el mapa, que ya lo hemos visto, que es equivalente al CENASA de Perú. El mapa nos va a brindar los requisitos o va a regular los requisitos agrícolas y pecuarios, así como las certificaciones sanitarias, fitosanitarias. El ANVISA, la vigilancia sanitaria tipo ALDIGES acá. El DESEX, operaciones sujetas a cuotas, drawback, productos usados. El IBAMA, observancia de acuerdos ambientales, las normas ambientales, etc. El INMETRO, respecto a los reglamentos técnicos, normas de calidad que te pide el producto. Bueno, aquí está el PPE, pero esto ya es para otro tipo de productos. Lo de nosotros es el MAP, el ANVISA, el DESEX y el INMETRO. Entonces, todos los productos que están sujetos a una regulación en alguna de estas entidades que hemos estado, requieren licencia de importación. La licencia puede ser, como les explicaba, automática o no automática. Ahora, el importador del Brasil no va a importar el producto si es que no ha sacado antes la licencia. Entonces, luego viene ya la declaración de importación y luego ya el despacho aduanero. Pero esto es lo anterior que tiene que hacer la empresa importadora. Y es importante que los que vamos a exportar o que queremos entrar a ese mercado, sepamos cómo funciona esto. Hablando de las licencias de importación. Esta información está disponible, obviamente. La presentación va a estar colgada en la web de PROMPERU. Los productos que están sujetos a las licencias automáticas, por ejemplo, son los productos que no son alimentos. Por ejemplo, los del sector textil, las confecciones, la tara, o los tipos de insumos que van para la industria. Por ejemplo, la goma de tara. Toda esa información está disponible. Allí está el enlace. La entidad de desarrollo de Brasil. Los productos que están sujetos al régimen de licencias no automáticas, es decir, las que demoran como 60 días para que les den la licencia, son generalmente productos que pueden ser, que tienen un riesgo para la salud. Las personas o los animales, ¿no? O daño al medio ambiente. Entonces, aquí está la lista igual completa de licenciamiento no automático. También está disponible esa información en la web, en el link que les estoy mostrando. Y también hay, obviamente, productos que están exentos. Por ejemplo, los productos que están exentos de las licencias son los que van por admisión temporal a ferias, a eventos, a congresos, etcétera. O sea, entonces, ya tenemos claro cómo funciona lo de las licencias. Ahora vamos a ver los requisitos sanitarios y fitosanitarios. En Brasil, esto de requisitos sanitarios y fitosanitarios es para alimentos. Recordemos, en este caso, ahorita, cuando vamos a hablar de las categorías de productos, todos los alimentos, frutas, vegetales, frescos, dentro de la normativa los clasifican de la categoría 0 a la categoría 6, ¿no? En donde 0 es menor riesgo y la categoría 5 es mayor riesgo. Por ejemplo, los productos de la categoría 0 son productos de alimentos que por su grado de elaboración no requieren ningún tipo de control de plagas. O sea, no requiere que el MAPA haga la inspección, la certificación. Aquí estamos, por ejemplo, hablando de un producto de alimento procesado. A ver, por ejemplo, un espárrago en conserva o un pimiento englatado. Entonces, aquí no interviene el MAPA, pero sí interviene el ANVISA, la otra entidad, la equivalente al DIGESA. Luego vienen los productos clasificados en la categoría 1, que sí son de origen vegetal, que no pueden verse directamente afectados por las plagas, pero pueden servir de almacenamiento en materiales de embalaje y transporte. Son productos de consumo, uso directo o transformación. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos pueden entrar en esta categoría? Hemos visto que exportamos páprica seca, quinoa seca. Entonces, si bien pueden tener alguna certificación, es decir, cada producto tiene su categoría de riesgo. Es decir, en este estado es menos riesgoso que un mango en estado fresco o que una uva en estado fresco. Entonces, luego paso a la categoría 2. Nos dice productos vegetales semiprocesados. Aquí ya estoy hablando, por ejemplo, de un producto tipo pulpa de mango congelado. Entonces, igual tiene un riesgo, pero es menor. Y si vamos a la categoría número 3, son los productos vegetales en su estado natural. Entonces, aquí el riesgo es mayor. ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de las uvas frescas, por ejemplo, de los espárragos frescos, de los mangos frescos, de los bananos frescos. Ustedes vieron que en las estadísticas que les mostré, estos productos son uno de los principales que exportamos. Entonces, hay un trabajo muy constante entre el SENASA de Perú y el mapa de Brasil para que estén al día todos los requisitos y los requerimientos que pide Brasil. Porque a través de estos productos son considerados dentro de la categoría 3 y requieren su inspección fitosanitaria en destino. Y aquí también por SENASA. Luego, la categoría 4 y la categoría 6. Obviamente, los que están en la 4 y la categoría 5 son los más riesgosos. ¿Qué son los más riesgosos? Las plantas vivas o las semillas. Entonces, ellos ya entran en esas categorías. Por ejemplo, si son semillas o son plantas vivas, esos ya entran a un tema de cuarentena, porque no van a entrar así nomás al mercado. Lo mismo sucede en el Perú. Si yo voy a importar semillas para un producto, semillas de esparro, por ejemplo, que es lo que se importa, las semillas no las desaduan y me las entregan en dos días. Toman su tiempo de cuarentena. Ok. Y ahora, ¿cómo obtengo la información? Si yo necesito información para conocer el mercado. Obviamente, el Ministerio de Agricultura, el mapa, yo puedo entrar. Ese es el portal web y ustedes ingresan aquí a Vegetal, donde estoy marcando, y van a encontrar información de los requisitos fitosanitarios para exportar al mercado del Brasil. Cuando son frutas y vegetales, la primera autoridad con la que van a afrontar, que van a enfrentar, es el mapa equivalente al CENASA peruano, que está en las aduanas de los puertos y aeropuertos de Brasil. Ok. Entonces, tenemos aquí los requisitos. Como les comentaba, depende del nivel de riesgo del producto. Por ejemplo, los productos frutas y vegetales, según la clasificación brasileña, van a estar en la categoría del 2 al 5. Y cada categoría, pues, tiene sus requisitos. Por ejemplo, en uno te requiere inspección física. Dependiendo de la categoría, mientras más alto el riesgo, en otro te va a requerir inspección física más certificado fitosanitario. O sea, es el certificado fitosanitario primero. En otros productos te van a requerir el certificado fitosanitario más la inspección física. Cuando es más riesgoso, van a requerir el certificado fitosanitario, la inspección física más la cuarentena. ¿Qué más? Aquí tenemos los pasos para ingresar y obtener la información de estos requisitos. El análisis de riesgo de plagas es lo que les venía comentando. En Brasil existe el análisis de riesgo de plagas, los ARPs llamados para productos vegetales importados por primera vez de un determinado origen, con el fin de proteger su agricultura. El ARP determina el nivel de riesgo que representa esa importación que va a entrar, la importación de ese producto vegetal. Actualmente en el Perú tenemos una lista de productos de origen peruanos que tienen autorizado el ingreso al mercado brasileño, porque tienen aprobado el análisis de riesgo de plagas. Tengamos en cuenta que no todos los productos que producimos en el Perú pueden ingresar al mercado del Brasil. Aquí está la lista. Productos autorizados para la importación en Brasil. Está el producto y el nombre científico. Y la instrucción normativa. Tenemos uvas, papas, paltas, beterragas, manzanas, repollo, orégano, melón, sandías, coliflor, ajos, cebollas, tomates. En el caso del tomate es algo muy particular. Pueden ingresar tomates, pero solamente unos tomates producidos en una zona muy específica del Perú. Me parece que es Pachacamac. Pachacamac, una zona muy específica. O sea, en teoría, si el tomate no es producido en ese lugar, no ingresa al mercado. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, hay otros productos que ingresan porque con certificación fitofanitaria como las aceitunas, el cacao, maderas aserradas, la páprica, la tara. Sin embargo, esto no es estático. Perú sigue negociando el ingreso de más productos al mercado del Brasil. Porque como ustedes vieron, para nosotros representa un gran potencial. Y hay muchos productos que pueden cubrir también esa demanda. Entonces, este año, hace poco, esto fue creo que en mayo, salen las resoluciones del Ministerio de Agricultura del Brasil, la número 28 y la 29, en donde se aprueban los requisitos fitosanitarios para que Perú pueda ingresar mandarina, tangelo y semillas de chía al Brasil. Entonces, si ahora ustedes vieron en las estadísticas que he sacado agosto, ya se registran exportaciones de mandarina y de tangelo. Entonces, la demanda está, ¿no? Hay otros productos para los cuales se están estudiando para que ingresen, por ejemplo, las flores, los arándanos, la granadilla, el pimiento, la granada. Y también ampliar las zonas de exportación permitidas para exportar tomate al mercado de Brasil. Entonces, aquí nada más Perú, en un análisis que hizo, nos decía que el mercado potencial para los cítricos es de 15 millones en Brasil. Y va a tener importantes oportunidades similares, porque ese tipo de productos se importan en Brasil desde Argentina, España y Chile. ¿Y quién realiza este trabajo de acceso al mercado? ¿Quién lo realiza? Lo realizan las autoridades equivalentes, o sea, el mapa equivalente en el Perú, CENASA. Esas autoridades fitosanitarias trabajan estos ARPs, esos análisis de riesgos, completan los estudios, demorarán unos años, no sé, dependiendo. Se establecen los requisitos y se autoriza el ingreso. Ahora, todos los requisitos obviamente están escritos en las resoluciones que brinda el mapa. CENASA también tiene información. Si tengo la duda de cuál este producto ingresa o no al mercado brasileño, puedo también llamar o ir al CENASA e informarme. ¿Qué más tenemos? Otro tema muy importante es los requisitos o los estándares de los productos agrícolas. Ellos le llaman el padrón. Igual son regulaciones. La comercialización de los productos agrícolas en Brasil está normado, o sea, está regulado por las normas de calidad que exigen la clasificación de productos vegetales en forma previa a su distribución al mercado. Porque quieren asegurar la calidad de los productos en el mercado interno y también, obviamente, los importados, de forma tal que tengan, satisfagan todos los requisitos que piden los consumidores en cuanto a calidad del producto y apariencia. Entonces, tiene que ver con la limpieza, apariencia física, todos los requisitos de calidad. Entonces, esto está dado en los padrones. No sé si acá... En los padrones se llama. Por ejemplo, que los padrones vienen a ser los estándares de calidad del producto. Por ejemplo, existe el padrón para el ajo. En otras palabras, los estándares de calidad para el ajo, para la papa, para las cinturas. Entonces, en estos padrones o en esos estándares están establecidos las formas, tamaños, cantidades, si van en cajas, las cantidades calibres de la cebolla, etc. Igual las aceitunas. Todo tiene su requisito de calidad del producto. No es que se pueden exportar así productos a cultivo y no. Tiene que ir con los estándares adecuados de acuerdo a lo que pide la norma brasilera. En este caso, los padrones o los estándares de calidad. Ese es un ejemplo. También están disponibles en la web del mapa de Brasil. Otro tema importante son los residuos y contaminantes. Obviamente, como son productos frutas y vegetales frescos, los residuos de contaminantes puede que estén presentes. Esto tiene que ver con los residuos de plaguicidas cuando se cultivan los productos. Obviamente, yo no voy a verlo. Si yo tengo aquí estas uvas, yo no voy a saber si ese producto tiene residuos de plaguicidas o no. Se tiene que hacer el análisis. Pero yo como exportador tengo que conocer y el importador también de cuáles son esos límites de tolerancia que deben de presentar en plaguicidas, que deben de tener los plaguicidas, que deben tener los productos respecto a los plaguicidas. Y eso también está normado. Si no hubiera norma para el producto en el Brasil, se basan en el Códex Alimentarios. Aquí tenemos cómo obtener la información desde el mapa. Ingresando, está paso a paso. Podemos ingresar al portal y seguir los pasos que están aquí para obtener información por producto. Ahora vayamos al ingreso de alimentos procesados. Ya terminamos con todo lo que es alimentos, frutas y vegetales. Ahora vayamos a los procesados. Y los procesados, bueno, obviamente son los que están en la categoría 01, los que tienen menor riesgo. Productos que ya están, como vemos en la fotito, una gama de productos envasados, enlatados, etc. Las normas sanitarias, las normas del DGESA, las normas sanitarias en Brasil, las de la ANVISA. Igualmente, los requisitos sanitarios van a variar por producto. Se recomienda a los exportadores verificar con anticipación todos los requerimientos de los productos que van a exportar. Y pueden revisarlo en la página web de la ANVISA. Y tienen un sistema en el cual yo puedo ingresar el producto, todos los datos que me piden y hacer una consulta. Y me va a resultar los requisitos que me piden para ese producto. Otra norma que es la del etiquetado, que está regulado. El Código de Protección de Consumidor de Brasil exige que los productos estén regulados. Igualmente, esto lo regula el ANVISA. Igual, aquí tienen un paso a paso de cómo obtener la información. Ahora, hablando de los productos de pesca, que también están dentro de alimentos. Dentro de los productos de pesca, nosotros, igual, está regulado en este caso por el MAPA, por el Ministerio de Agricultura, a diferencia en nuestro caso, que es el ITP. Allí tiene que haber un, igual, como vieron, se tienen que obtener licencias de importación por parte del importador en Brasil. Y obviamente, no van a ser licencias automáticas, porque son productos de riesgo. Los importadores se tienen que registrar en el Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal. En el Ministerio de Agricultura. En el Perú, el organismo de certificar y evaluar y habilitar plantas pesqueras es el SANIPES. En nuestro caso, es el SANIPES. Entonces, cuando se va a exportar productos hidrobiológicos, nuestra entidad acá en el Perú, la encargada a la que tengo que preguntar y consultar, es el SANIPES. Igual, la habilitación de las plantas para exportar al mercado de Brasil, las plantas pesqueras, tienen que estar habilitadas por el ITP o SANIPES, presentar el expediente y aprobar la evaluación sanitaria que realiza el SANIPES. La habilitación de plantas, acá hay un formato. Todo esto lo hacen a través del ITP. Y trámites posteriores a la aprobación de la planta, en el caso del sector de productos pesqueros, es emisión del protocolo técnico de habilitación sanitaria. El oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes comunican al DIPOA del MAPA. Y luego, la comunicación de que la empresa está habilitada. Muestro los dos links con la información pertinente. De acuerdo al ITP y el de Agricultura. Finalmente, acá les dejo unos links de interés. Les comentaba que la información estadística, el álice web, es para analizar específicamente el mercado del Brasil, pero puedo obtener información de datos de comercio a nivel estatal. Y el link de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en donde me van a mostrar, si yo no me acuerdo del MAPA o del Ministerio de Agricultura de Brasil, me van a aparecer aquí los listados de los países y su respectiva autoridad fitosanitaria, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Bueno, eso es todo lo que les tengo que comentar. Si tuvieran alguna consulta, por favor, me la hacen saber. Muchas gracias a todos y gracias a PromPerú por la invitación.